Solamente ahora por cuadrar el 8 Tony, el juez atento 5 y 14 de la tarde, atención cuadro Tony, todos adentro, se mueve un poquitico Shoshun Bray. Arranca los competidores de la undécima competencia de hoy en Ghost Street Park, un poquitico mala la partida para The Sixth Man, viene rápidamente por el centro Ima Waikata a tomar el primer lugar, ataca Shoshun Bray desde el segundo, en el tercero por fuera aparece Tony, al cuarto aparece Starship Waikata, en el quinto por dentro aparece Seisi, luego viene apareciendo el número 5 Shao Ro junto al 1 Zeus y The Sixth Man está en la última colocación, Ima Waikata está adelante, trae un cuerpo claro sobre el 7, Shoshun Bray que está en el segundo, en el tercero aparece Tony por la parte central, Starship Waikata está cuarto, en el quinto trata de meterse en la pelea 6 y 21-3, el parcial para los primeros 400 metros, Ima Waikata con Chris Landeros está en punta, Shoshun Bray lo sigue buscando, está en el segundo lugar, insiste Starship Waikata por la parte central de la cancha, hace lo propio por dentro, Seisi cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Street Park, domina el 6, Ima Waikata insiste por fuera Shoshun Bray, Shoshun Bray contra Ima Waikata que se defiende, domina la carrera, el número 6 insiste, el número 7 Shoshun Bray, Shoshun Bray, Ima Waikata cabeza a cabeza, Shoshun Bray por fuera, Ima Waikata por dentro, trata de reaccionar por dentro, el número 6 pero por fuera, el 7 Shoshun Bray sorprendió en la carrera, segundo Ima Waikata, tercero 6 y cuarto para Starship Waikata. ¡Suscríbete al canal!